¡Gol! 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 De Boca Gareja, el Tigre, Ricardo Gareja, puso un remate estremecedor sobre el ángulo superior derecho para decretar el Tigre, el estilo dorado del gol. A los nueve minutos del primer tiempo, Boca reencuentra el camino. Boca 1, Talleres de Córdoba 0. Se viene Gareja, va a matar en el pique extraordinario. Gareja la tocó atrás, Otero va. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca, Otero! Boca 2, Talleres 0. Otero a los 33 minutos del segundo tiempo. Asunto concluido.